Las Juventudes Socialistas de Marbella reclaman al Ayuntamiento que instale ordenadores en la Biblioteca Municipal José Manuel Valles, ubicada en el barrio de Divina Pastora. A pocas semanas del inicio del curso escolar, los estudiantes del Distrito Este de Marbella carecen de equipos informáticos, según denuncian las Juventudes de la Formación Socialista. Estamos a poco más de un mes para que comience el nuevo curso escolar y los jóvenes y los niños de la Divina Pastora y del conjunto del Distrito Marbella Este aún no disponen de ordenadores y de una señal wifi de calidad para desarrollar sus tareas. Es por ello que instamos al Ayuntamiento de Marbella a que invierta en equipo informático para la biblioteca. La Formación Socialista ha presentado una moción con la propuesta en la Junta de Distrito Marbella Este.